Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, especialmente en esta jornada. Presentamos, me acompaña Rosa, la presidenta regional de Cruz Roja, el alcalde de Villamuriel, el delegado, María José, diputada y amiga, y presentamos hoy los vehículos de Cruz Roja que ha adquirido con la ayuda de los fondos Next Generation, han sido 1,7 millones de euros los que se han destinado a este proyecto, parte de fondos Next Generation y parte también fondos propios, en ese compromiso que tiene la Junta de Castilla y León, que tiene el presidente Mañueco, sobre todo por llegar a nuestro mundo rural y por llegar sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan. Lo hemos dicho más veces también con Cruz Roja, presentábamos hace poquito el espacio Inoveas, pensado precisamente para dar a conocer estos servicios, para dar a conocer las nuevas tecnologías, en este caso a las personas más mayores, a las personas dependientes que viven en su casa y que quieren seguir viviendo solo. Hoy damos un paso más allá, apostamos además por llevar esos servicios al mundo rural, con vehículos de última generación, son todos ellos vehículos eléctricos, son 27 vehículos en total los que se han adquirido en Castilla y León, 9 Tech Track, como el que ahora visitaremos os explicará un poquito más rosa las funciones, una unidad especial para Palencia, para atender a las personas sin hogar, para darles ese primer servicio, esa primera ayuda que necesitan. Hay también un minibus y hay 16 vehículos eléctricos, como los que están detrás de nosotros, que lo que pretenden es facilitar la vida a las personas mayores, sobre todo que viven en el mundo rural, llevarlas, traerlas y poder atender todas sus necesidades. Este es el mejor ejemplo de que cumplimos con los compromisos, de que los fondos europeos realmente, en el caso de Castilla y León, están llegando a las personas, están llegando para satisfacer las necesidades que ellos tienen para poder prestar ese servicio, para poder prestar esa ayuda. Y lo hemos dicho más veces, los servicios sociales de Castilla y León son punteros, están a la vanguardia en España, somos referente para otras comunidades y también fuera del propio territorio nacional. Y eso es gracias a la colaboración que hay con las entidades del tercer sector, muchas gracias Rosa, y con los ayuntamientos, diputaciones, con las entidades locales. Y desde luego ese es el objetivo que tenemos, el seguir cumpliendo nuestros compromisos, nuestros compromisos con las personas más vulnerables. Gracias.